Construcción de un cielo raso junta tomada Durlock Paso 1. Replanteo y armado de estructura Una vez definida la altura del cielo raso, sobre el perímetro de las paredes, marcar la altura deseada utilizando una línea continua con hilo entizado. En dos lados paralelos del ambiente, utilizando las líneas de replanteo, se fijará la primera solera con tarugos de nylon número 8 con tope y su correspondiente tornillo, cada 60 centímetros de separación, repitiendo esta operación sobre la pared opuesta. Paso 2. Replanteo de velas rígidas Mediante el uso de una cinta métrica e hilo entizado sobre el techo existente, se marcará la posición de las vigas maestras con una separación de 1 metro 20 en el sentido paralelo a las soleras perimetrales ya fijadas. Sobre estas líneas guías y de manera perpendicular cada un metro de separación, se traza la grilla cuyo encuentro marca la ubicación de las velas rígidas. Paso 3. Armado de la estructura Armado de velas rígidas Las velas rígidas serán armadas mediante un perfil montante vertical y un perfil solera en horizontal de no menos de 10 centímetros de largo, formando un encuentro en T. La unión de estos dos perfiles se realiza con dos tornillos T1 punta aguja en cada lado. Para el vínculo entre la loza y la vela rígida, se utilizan dos tarugos de nylon número 8 con tope y su correspondiente fijación. Mediante el uso de nivel láser, se cortan los perfiles montantes verticales de la vela rígida por encima del nivel superior de la solera perimetral. Paso 4. Armado de vigas maestras La separación entre las vigas maestras será de 1,20 m como máximo. Verificados los niveles de los perfiles perimetrales y utilizando las líneas guías marcadas en el techo previamente, se colocan perfiles soleras con la boca hacia arriba. Estos perfiles serán las vigas maestras de la estructura y quedarán suspendidas del techo por medio de las velas rígidas. Paso 5. Armado de la estructura con montantes Transversalmente a las vigas maestras, los perfiles montantes se cortarán de acuerdo a las dimensiones del cielo raso, calculando aproximadamente un centímetro menos que la separación entre las soleras fijadas sobre las paredes. Dentro de las soleras perimetrales se colocarán los perfiles montantes cada 40 centímetros de separación. La fijación de las vigas maestras a los montantes se realiza con tornillos T1 punta aguja desde la parte superior. Paso 6. Emplacado Una vez armada la estructura se colocarán las placas Durlock utilizando tornillos de acero tipo T2, colocándolos con una separación de 25 a 30 centímetros en el centro de la placa y de 15 centímetros en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separación de 10 milímetros de los mismos. Las placas se colocan en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre sí. Paso 7. Tomado de juntas Utilizando masilla Durlock y cinta de papel microperforada, se realiza el tomado de juntas entre placas, siguiendo las recomendaciones detalladas en el video de tomado de juntas entre placas Durlock. Se aplican dos manos de masilla sobre la impronta de las fijaciones y sobre los perfiles de terminación. Paso 8. Perfiles de terminación Para encuentros entre cielorrasos con placas Durlock y paredes construidas con otro tipo de material, se deberá utilizar perfiles de terminación denominados ángulo de ajuste, buña zeta o molduras como juntas de trabajo. Estos podrán atornillarse mediante tornillos T2, punta aguja o pegados con cementos de doble contacto. Paso 9. Terminación final Para nivelar la superficie, se realiza un enduido Durlock aplicando dos finas manos cruzadas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.